Hola amigos, soy Yaron, y en este vídeo vamos a seguir viendo cosas sobre Digicam, en una sección que he decidido ampliar, es decir, el de la edición de fotografía, porque es uno de los puntos fuertes de Linux en general, y aunque para mí el mejor dueto de edición de imágenes es Digicam y GIMP, tenemos infinidad de programas para edición de fotografía que merece la pena ver, y que iremos viendo poco a poco, pero vamos a ver primero los fundamentales, los estándar, digamos, y vamos a seguir viendo un poquito opciones de Digicam. En Digicam ya aprendimos a movernos un poco por los álbumes, como veis tengo más álbumes que he coleccionado, y hoy vamos a ver más opciones de edición. Vamos a escoger una foto cualquiera, esta por ejemplo, con doble clic la ampliamos y nos vamos a ir al editor de imágenes de Digicam. Desde el menú de arriba tenemos todas las opciones, pero digamos que aquí en herramientas de selección tenemos un resumen de las más importantes a la hora de editar una fotografía. Tenemos la opción de rotar a la izquierda, de rotar a la derecha, las acciones básicas, voltear, que es lo que más podemos realizar, las acciones menos complejas, menos técnicas, por decirlo de alguna manera. Tiene una opción de autocorrección del color, que nos da opciones de elección de autocorrección de color automática. Si pasamos el ratón nos muestran las diferencias, tenemos la opción de normalizar, de ecualizar, veis que aquí exagera los colores y la luminosidad. Estirar el contraste, exposición automática, son opciones extremas. Si le damos a cancelar, volvemos a la imagen original. Aquí tenemos opciones para el brillo, contraste y gama. Podemos alterar estos parámetros, podemos aumentar el brillo de la foto, disminuir el contraste, aumentar la gama de color. Y como veis, al pasar el ratón nos muestra el cambio. Le damos a cancelar y volvemos a la foto original. Como veis, tiene muchas herramientas de edición de fotografía. Aquí tenemos tono, saturación, vibración y luminosidad. De igual manera podemos cambiar los valores. Vamos experimentando hasta que quede la foto a nuestro gusto. Que no será así, claro. Otra herramienta es el balance de color. Los valores de CMYK, Cyan, Magenta y Amarillo. Y luego podemos editar los canales rojo, verde y azul y colores. El primero es la luminosidad. Pero vamos, aquí trabajamos con el Cyan, el Magenta y el Amarillo. Los niveles de CMYK, que ya vimos en GIMP. Ajustes de niveles. Aquí trabajamos con los RGB. Tenemos luminosidad, rojo, verde, azul, alfa y colores. Luminosidad, pues la escala de luminosidad. Más o menos luminosa la foto. Luego tenemos los canales rojo, verde y azul. Si queremos aumentar uno de los canales, la volvemos rojiza. Igual con el verde y azul, el canal alfa. Es decir, la opacidad de la foto. Podemos jugar también con estos valores. Vamos a dejarla como estaba. Vamos a ver más opciones. Porque tiene muchas. Esto es una forma en que trabajan los profesionales, que es ajustar los canales mediante curvas. Aquí ajustamos el canal de rojo mediante una curva, en un esquema. Tenemos RGB, el verde. Por ejemplo, el canal del verde lo podemos aumentar a un punto. Los profesionales de fotografía trabajan con curvas más que con valores exactos, salvo determinadas cuestiones. Invertir es una herramienta directa que lo que hace es invertir los colores. Podemos convertirla en blanco y negro con un montón de opciones y filtros. Según la marca de... Si es Kodak o Agfa, tenemos formas de convertir en blanco y negro. Luego tenemos filtros de objetivo. Y vamos transformando la foto en blanco y negro según queramos. Podemos darle tonos sepia, tonos marrones, un filtro frío que se llama, que es azulado. Filtro de selenio, filtro de platino, filtro verde. Como veis, tiene un montón de opciones de edición. Bueno, seguimos viendo, mezclador de canales. Aquí mezclamos los RGB. Perdón. Podemos alterar los canales RGB. Ponerlo en monocromo, en blanco y negro. Como queramos. O sea, podemos ver que Digicamp tiene, no de una forma muy específica, como pudiera ser GIMP. GIMP tiene más herramientas, pero tiene muchas herramientas de edición avanzada. Composición de exposición, podemos cambiar la exposición a la luz, de forma fina, sombra, saturación, etc. No quiero detenerme mucho. Esta es una opción curiosa, que es de conversión de formato de profundidad de color, de 16 a 8 bits, o de 8 a 16 bits. Entonces, esta foto, si nos fijamos en sus características, si nos vamos a la información de la foto. Vamos a ver la información de la foto. No quiero salirme de la opción de edición. Aquí tenemos más opciones. Transformar, decorar, efectos, preferencias. Tenemos de todo aquí. Propiedades. Aquí está la información de la foto. Vemos que tiene una profundidad de color de 8 bits. Ahí en propiedades. Pues, mediante esta herramienta, podemos cambiarla a 16 bits. Y si vemos, si nos fijamos, deshaciendo y rehaciendo el cambio, al convertirla a una profundidad de color de 16 bits, aumenta el detalle de la foto. La foto se convierte en más pesada, pero mejora, ostensiblemente, porque tiene más datos que mostrar. Y aquí tenemos la opción. Bueno, ahora tenemos herramientas curiosas. Por ejemplo, restauración. 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 Podemos restaurar mediante varios parámetros, como es suavizado, regularidad, iteraciones, ruido. Son conceptos que pueden mejorar la calidad de nuestra foto sutilmente. Interpolación. Interpolación. Tenemos también. Mientras le demos a cancelar, no guarda ningún cambio. Enturbiar. Enturbiar es una opción para generar lo que se llama ruido en la foto. Y como veis, lo que hace es... Como estropearnosla. Para hacerla menos... Menos... Si queremos darle un efecto más borroso. Hablando claramente. Y no técnicamente. Si queremos conseguir este efecto, pues aquí lo tenemos en enturbiar. Hay fotos que están muy bien en ese... De esa forma. Aquí tenemos enfocar. Con varios tipos de enfoque. Marca, desenfoque, refocalizar. Con diversas opciones. No me paro mucho porque tiene tantas que... Estaríamos todo el día. Reducción de ruido. Para suavizar... Para suavizar los niveles de granulosidad que pueda tener el ruido. Luminancia, crominancia de rojo, colminancia de azul. Son cambios sutiles, pero que se manejan. Contraste local. Contraste local. Pues igual. Esto es ir probando los canales. Hasta que, por ejemplo, saturación de tonos claros. Son cambios sutiles. Pero que nos van editando la foto. Tenemos opciones para aburrir. Relleno. Podemos... Añadir un relleno a la foto. Que no vamos a hacer. Píxeles brillantes. Podemos... Promedio, lineal, cuadrático y cúbico. Elegir un marco. Y eliminar los píxeles que resalten específicamente en la foto. La herramienta de ojos rojos. Para eliminar ojos rojos. Esto es en... Que funciona a la perfección. En rostros. Autocorrección automática. Simplemente... Movemos el punto de objetivo. Y nos puede cambiar la perspectiva. Vamos a probar. Mostrar cuadrícula. Podemos cambiar... El fabricante. Podemos poner el fabricante de la marca de la foto. El modelo. La lente. La distancia focal. La apertura. La distancia de sujeto. Etcétera. Podemos hacer con la foto lo que queramos. En definitiva. Corrección del viñeteado. Esto es para los bordes. Podemos ponerle un borde más amplio. Amplio a la foto. Más opciones. Distorsión. Un efecto. Un efecto. Tenemos una distorsión principal. Como veis. Distorsión a la foto. Podemos distorsionar el borde. Ampliarlo. Iluminar. Son efectos que son curiosos. Para editar nuestras fotos. Tenemos aquí bastante trabajo. Tenemos más efectos de color. solarizar. Vivido. Neón. Buscar los bordes. Solo os podéis probar. Con todos los canales RGB. Podemos dejar la foto irreconocible. Prácticamente. Esta herramienta. La transforma. A carboncillo. Tiene que estar en blanco y negro. Por supuesto. La convierte en como si fueran los trazos a carboncillo. Esta hace un repujado. De la foto. Como veis. Como si fuera un repujado. En 3D. Convierte la foto. Es un efecto curioso también. Lo puede convertir en una pintura del óleo. Vamos a aumentar los valores. Efectos de desenfoque. Podemos desenfocar la foto. Lo que queramos. Efectos de distorsión. Efectos de distorsión. Ojos de P. Remolino. Cilíndrico. Por ejemplo. Varias esquinas. Podemos hacerle los efectos que queramos. Podemos incluir gotas de lluvia. Como veis. Un efecto muy curioso también. Si queremos hacérselo. Y para terminar vamos a ver la opción. De añadir grano a la película. O sea lo que normalmente se busca. Que es quitarle grano. Pues podemos añadírselo. Si le queremos dar ese efecto. Y añadir granulosidad a la imagen. No sé si lo percibís. Pero se ve el pixelado más grande. Y da un efecto curioso. Ciertamente. Ahora se nota ya exageradamente la granulosidad. Veis el cambio. Pero son efectos que podemos utilizar simplemente. Ahí no hemos visto. Nos faltan opciones aquí. Esto ya lo dejamos para el próximo vídeo. Porque se va a hacer muy largo. Tenemos. Bueno. Lo vemos rápidamente. Transformar. La hemos visto. La restauración. Enturbiar. Enfocar. Nos queda por ver. Decorar. Que me lo he saltado sin darme cuenta. Podemos insertar texto. En la fuente que queramos. Y donde queramos. Es una opción interesante. Añadir un borde. Un marco a la foto. Más o menos ancho. Como un marco. Aplicar de una textura. Tipo papel. Tela. Ladrillos. Como veis. Tiene efectos chulos. Azul vaquero. Azul vaquero. Moderno. Le podemos dar una. Podemos mimetizar la foto a nuestro gusto. Y para terminar. Ahora sí. Superponer plantilla. Para eso hay que tener una plantilla. Creada. Y la superpondría a la foto. Y todo esto. En el menú de edición de imagen. Que si cerramos. Descartamos los cambios. Y volvemos a la foto original. Todavía nos queda ver. Mesa de luz. Gestor de cola de procesos por lotes. Y alguna cosita más. Solo en Digicamp. Ya digo que luego hay muchas más alternativas. Solo dentro de Ubuntu. En el sector de gráficos. Para nuestra Dark Table. Está por supuesto GIMP. Para editar fotos. FotWall. Hay fotoX. Hay un montón de utilidades. Que iremos viendo. Sobre esta sección. Perfectamente se puede llamar. Gráficos en Linux. De todo tipo. Para editar nuestras fotos. Es uno de los puntos fuertes. Que tiene Linux. La edición de fotografía. Pues nada más amigos. Hasta aquí este vídeo. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!